La Fiscalía Rusa ha hallado nuevas pruebas de que el ejército georgiano asesinaba y secuestraba a civiles y a los pacificadores rusos durante la agresión de Georgia a Osetia del Sur en el 2008. Además, la parte georgiana está acusada de utilizar armamento prohibido, contratar a mercenarios y violar las normas del derecho internacional durante el ataque. Rusia abrió un expediente contra Georgia por genocidio y asesinato masivo de ciudadanos rusos en el territorio de Osetia del Sur. Muchos civiles murieron durante la ofensiva. Miles de surosetios tuvieron que abandonar sus viviendas.